este color me gusta bastante como se ve yo hace ya está el show de carson coffee de aquí de san clemente que hermoso se ve está hablando los carros no crean no crean este es mi este es mi lamborghini favorito en sb el sbj está bastante suave pero les vía el súper veloche es una de las cosas que más duele de tener un automóvil de 500 caballos de fuerza pero cuando estás aquí en los ángeles que estás en el tráfico estaba aquí sentado esperando a que avance esta línea por casi 10 minutos aquí no más no me he movido para nada 10 minutos esperando a que esto se mueva no veo mucho progreso 500 caballos de fuerza y no me puedo mover al final al fin ya estamos en el modo que venimos con esta máquina es un monstruo de automóvil guau realmente hay un poquito tráfico todavía aquí en el highway pero ya se puede manejar ya se puede sentir el motor se puede escuchar ese escape trae un aftermarket exhaust se siente chingón soté piense esto dímelo papi ya la verdad que estas dos bestias de aquí qué bellezas qué hermoso se ve está hablando los carros no crean no crean pero la verdad que son unas máquinas yo escogí este que tiene el color azul cielo con ese interior medio blanco el armando agarró este line brindí malo sí oye brother si una de tus metas no es venir aquí a beverly hills por ver con tu compa noche si él no está en tus metas brother necesitas amigos de verdad ellos se convivan thank you si si no tienes esta meta brother tienes que cambiar de amigos brother chécate esto beverly hills en la noche con estos corvettes a ver qué qué pasó ahorita ver qué sé qué se nos ocurre hacer por qué no cinco minutos después oh hi there uber or hernandez uber or left did you call a left pero no y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a parquear aquí, nos vamos a organizar porque hace ya está el show de Carson Coffee de aquí de San Clemente, California. Vamos a parquear aquí. Estamos empezando bastante fuerte con el Porsche 911 Turbo S con este equipaje de Tech Car, si no me equivoco. Vamos a ver si es el de Tech Car. Sí, este es el 911 Turbo S con el paquete Tech Car que le añade 300 caballos de fuerza si no me equivoco. Y aparte también le añade esta cola, este diffuser que está aquí abajo, allá tenemos el R8, tenemos un GT3 RS, aquí tenemos un Huracán y allá tenemos el Aventador. Este es mi Lamborghini favorito, el SBJ está bastante suave pero el SB, el Super Veloce tiene una nota brutal cuando se prende. Ese motor veo, se suena espectacular. En efecto, chequense esta vellaza de aquí. Aquí tenemos un GTR Pro, aquí tenemos otro Porsche, un GT3 de la nueva. Aquí tenemos un Mercedes GT3 también, aquí tenemos un RS6, ya tenemos un Huracán. A esto a lo que me refiero, chequense el sonido de este Lamborghini Super Veloce. Esta es una bestia, este motor 6.5 litros V12, aspiración natural. Aquellos están prendidos también pero este opaca el sonido de todos los otros carros. Y en una serie de eventos inesperados nos topamos aquí en Dana Point nuevamente. Chequense eso, atrás de mí está el mar, hacia allá es donde está la ubicación donde grabamos el video de empastillado. Chequense este Camaro Z28 hermoso que está pasando por aquí. Aquí tenemos a los Corvettes parqueados, chequense esta vellaza. Vamos a tomar unas escenas, unos drone shots con esto de fondo. Chequense que hermoso. ¡Suscríbete al canal!